Mi nombre es Hoshimiya Eiji, se rompió el mundo, y... ¡Ah! ¡Ah vale! En un mundo donde todas las personas estaban felices y contentas, jajaja, un chico pidió el deseo de que llegue el fin del mundo, provocando varios accidentes, muertes, caras tristes, y resentimientos hacia esta persona. Además, nos dicen, pos destrucción, que los humanos fueron adquiriendo habilidades de nombre ORDER. Son como sus deseos. Creo que me expliqué bien. Un aplauso para mí. El nombre de este men es Hoshimiya, tiene una hermana con pocos meses de vida, y debido a todo lo anterior perdieron a sus padres. En un día de clases tenemos una alumna nueva. El men se enamoró a primera vista, para que comience a la trama ella vivía cerca suya, para que comience a la trama su puerta estaba valorada, para que comience a la trama Hoshimiya la invitó a su cuarto, y para que comience a la trama ella lo quiere matar. ¿Espera qué? ¡Por Dios tengo miedo! Tenemos momentos de persecución, de secuestro y de algo curioso. Resulta que Hoshimiya no tiene el deseo de destruir el mundo, sino el de dominarlo, y con ello tratará de rescatar a su hermana. Spoiler. Fracasó. Por otro lado, resulta que Rin quería acabar con él, ya que debido a ese accidente sus padres fallecieron. Se aparecen un grupo de gente, se los lleva, y le dicen que son una organización que quiere dominar el mundo, y utilizarán al prota como líder, o si no, matarán a su hermana. El men utiliza a Rin para que lo ayude a escapar, y ver dónde está su hermana. Spoiler cositas. ¿Logran salir de ahí? Hoshimiya le dice que su hermana es lo único que le queda en la vida, que ella no tiene la culpa de nada, y que quiere que sea feliz. En el poco tiempo que le queda, Rin intentaba ver cómo matarlo, en eso aparece todo el escuadrón, le vuelve a decir lo de antes, y con esto Hoshimiya no le queda de otra que aceptar, y por si las dudas, dominarlos para que no acaben con su hermana. Voy a comentar algunas cosas. ¿Qué se me pasaron? Así que voy a aprovechar. Rin tiene el deseo de ser inmortal. Hoshimiya, si bien es cierto, tiene el poder de controlar el mundo. La ente de nombre Daisy, que es la encargada de otorgar estos deseos, lo limitó para que no vuelva a ocurrir el catástrofe. Con ello, vemos que no puede controlar mucho a esta gente, ya que lo manda al carajo cuando habla sobre cómo dominar el mundo. Solo es un peón para ellos. Unos momentos después, tienen una reunión vía Zoom, con algunos rostros políticos, para declararle la guerra. Mientras este último, había secuestrado a algunos familiares de esta organización. Por propias razones, estaban acabando con cada uno de ellos, y para que le tengan un poco más de respeto, Hoshimiya salvó a algunos. Asimismo, los dos junto con Illo, tienen una misión. ¡Scolder! ¡It's a trap! Pero, debido al deseo de promulición por parte de Illo, pudieron salir de ahí. ¿Tú estás feliz? Yo también. ¿Qué rara forma de expresar su amor? De la nada, son atacados por una roca. Hoshimiya se revela, se apoya en Illo, y la embaraza. ¿Qué? Sí, sí. Una cosa curiosa. Desde Estados Unidos, creo, pero no se me equivoco, planean mandar un misil a Japón. Estos dos estaban viendo la manera de evacuar a toda esta gente. Por otro lado, Rin se encuentra con unas dos leches, que era la que manipulaba al señor Roca. Y entre esas cosas de la vida, las dos se dirigen a matar a Hoshimiya, ya que tienen la misma experiencia que les pasó a sus padres. Nuestro prota se topa con un grupo de gente, lo salva de una destrucción, pero en eso llega a los leches, le dice que él es el destructor del mundo, y empezaron a sacarle la reverenda mierda. Literalmente. ¿Este men se impresiona el odio tan grande que le tienen? Normal, amigo. Es que mataste a su familia. ¡Piensame chato, piensas! Aún así, el Causas logra detener el misil, pero, dieron una sorpresa de que se venía otro. Toda esta gente quería mandar con San Pedro a Hoshimiya, él les pide perdón por lo que hizo, pero que quiere reparar sus errores, obviamente salvándolos. Llegan unos refuerzos, le echan una mano, y así todos felices y contentos. Bueno... Casi. Uy, no lo puedo creer. Pasaron los días, tenemos mucho fanservice de parte de las dos leches, para todas las demás miembros de nuestro área. Digo nuestro, porque de Hoshimiya no es. Además de que por alguna razón, el bebé de Hiyo ha desaparecido. ¿No se sabe el porqué? Ni les interesa. Visitamos un ratito a cena, el albino no la había despertado, para hacer unas revisiones, guiño guiño. Y bueno, de la nada, le cuenta que Hoshimiya, es el destructor del mundo. Ella se queda en shock. Y... Y ya... Y ya... No sé por qué estoy llorando. Luego de ello, pasó algo, que la verdad, espero que no sea real. Porque si lo es, sería un poquito xd, no tendría sentido. Ahora que lo pienso. Soy hermanazeros, así que... Pueden un poco. Pasaron los días, Hoshimiya y Rin tuvieron que dirigirse a una misión. Y bueno, de paso tenemos una cita. Al menos para ella. Esta chica, empezó a ver al prota con otros ojos, estaba a punto de determinar su odio, pero de la nada, se parece un kaneki medio loco. La posee, vuelve a llenarla de odio, intenta matar a Hoshimiya, llega a los refuerzos, y se lleva a Rin. En la base, se aparece Daisy, y nos cuenta de que es el padre real de nuestro prota. Pasaron los días, y el albino le dijo al men la ubicación de una chica, con el deseo de curar cualquier enfermedad. Hoshimiya, junto con Iyo, deciden ir. Esta última, pensaba que tenía alguna oportunidad de confirmar su relación con él. Ah si, en todo el transcurso del puta, solo pensaba en cómo estaría Rin. Esto puso insegura a Iyo, y obviamente afectó también a su deseo, provocando que sus promoliciones sean malas. Logran llegar con la chica, esta última les puso a prueba, esto provocó que los dos se unan más, y que Hoshimiya la acepte en su harem. Dicho esto, la MILF logra aceptar curar a la hermana, pero, de la nada se aparecen los hombres de su viejo, y matan a la MILF. ¡Cuánta maldad! Como ya estamos cerca de terminar, el albino descuenta todo el texto. Resulta que lo que supuestamente es el padre de Hoshimiya, es en realidad solo un peón. En el pasado, tanto él como su viejo eran científicos. El papá veía como gran potencial albino, pero... Cine. Simplemente cine. De un momento a otro, el señor cambió su personalidad, mató a todos sus trabajadores, y debido a la salud de Senna, decidió crear una IA que cumpla el deseo de las personas. Por ese motivo, si es que logra obtener el nuevo Hoshimiya y a Senna, volverá a pasar a la destrucción del mundo. Ya por lo demás, tenemos un momento de fanservice. Una lucha estratégica por parte de ambos bandos, para atrapar a Senna. Spoiler, lo consiguen. Para sorpresa de todos, la niña tiene carácter, logrando poner a su lado a este men y a Rin. Con el transcurso para el rescate, nos muestran que el padre, mandó a matar a todas las miles de la zona, para poder formar un pentagrama, que forme parte de la destrucción del mundo. Por otro lado, Senna pidió ver a su padre, para tener una conversación. Lo que la gente no sabe, es que ella le tenía una emboscada. ¿Qué fue lo que pasó? No tengo ni idea. Eso me prende. Resulta que Senna manipuló a su viejo, para que diga a todos los medios, que Ushimiya no tiene la culpa de la destrucción, sino que fue él. Obviamente lo hace, sino que también, él la manipuló, para que le haga decir esto, y después que ella diga, que su hermano aún así, quiere dominar el mundo. Una cosa de locos. Una borrachera increíble. Una soroprota, logra llegar tarde, con lo cual el padre le dice, que si quiere ver de nuevo a su hermana, que lo siga. Spoiler, se escapan. Ushimiya quería perseguirlos, pero el albino, le pidió a Iyo, que lo retenga, de forma facerbiante. Guiño guiño. Este men le dijo, que Senna, es lo único que le queda a la vida. Así que lo dejó ir. Luego de ello, esta LOL, le dice a Rin, que si ve la oportunidad de escapar, que la aproveche. Su padre se la lleva, y nos revelan, la verdad verdadera, verdosa. La verdadera, no la falsa. Sí, obvio, obvio. Resulta que la persona, que pidió la destrucción del mundo, fue Rin. Con este deseo, iban a abrir una puerta, para que todo el mundo, pueda tener ese poder. Pero debido a Ushimiya, todo se canceló. ¿Cómo dirás tú? Agárrate viendo tu prima, ya que este men, tenía el poder, de borrar la memoria. Con ello, pidió que toda la culpa, recaiga en él. Y por eso, tiene el poder de su hermana. De todo esto, se entran los hermanos, Senna, acepta ser sacrificada, y Ushimiya, entra en la depresión. Rin, lo motiva. De una forma normal. De una forma sana. Tenemos una batalla, colosal de deseos, por parte de ambos bandos. En eso ya Ushimiya, se enfrenta a su padre, mientras le decía a su hermana, que se deje de mamadas, y que sea feliz con él. Felicidad buena. Felicidad sana. Nuestro Prota, logra derrotar a su padre. Él se despide de ambos. Le pide que cuida a su hermana. De la nada se aparece, lo que en ese mundo, se podría llamar que es Dios. Y con el poder de la unión, y el deseo, de convertir la tierra, en un lugar donde Senna, puede ser feliz, logran derrotarlo. Así todos contentos, todos happy, con el men, teniendo su mini-aren, y con su hermana muy feliz. ¿Qué pasa? ¿No te gustó el anime? Ahora que me doy cuenta... A mí tampoco. ... ... ...